Gracias por continuar con nosotros, bueno vamos a dar la bienvenida a este espacio, él ha estado en este escenario varias ocasiones, pero yo no había tenido la oportunidad de compartir con Luis Ernesto Camilo, bienvenido patrón, que tal? Gracias, gracias Luna Valiente y Don Ángel Lacosta, el patrón. ¿Cómo está San Francisco de Macorís? ¿En el mismo sitio y muy impactado con la muerte del niño esta semana? ¿Qué ha pasado con ese tema Luis Ernesto? Vio una cara, buenos días a los amables televidentes que se dan cita cada día aquí en Buenos Días y agradecerle la invitación al programa, antes de entrar en materia sigue que sea su push up, y usted que es un gimnata, un atleta, si no se le cae el brazo, si uno tira así sin calentar. Claro, caliente, caliente. Entonces, no, ayer vi un documento de los familiares del niño, de lo lamentable, de esta tragedia que ocurrió en ese centro de atención primaria de San Francisco de Macorís, del INAEP, en la escuela que nosotros conocemos como el Eugenio Cruz Almanzar, el liceo viejo también le dicen mucho allá, y ahí es una estancia infantil donde estaba el niño. Las autoridades al día de ayer todavía no daban ninguna explicación ni a sus familiares, y ellos en ese documento vi que exigían y que iban a apoderar a un abogado y esas cosas. Vi, no sé si tú manejaste el documento, yo lo vi en el día de ayer, pero lo más importante de todo esto es que se tomen correctivo de lugar para que casos como estos no se repitan, tan lamentables, que llenan de luto. A una familia, estamos hablando de un niño de un año y algo, sano, normal, que su madre lo dejó tempranito en esa estancia infantil. Y le llamen para decir que vaya a recoger el cadáver. Que vaya, que ha murido, eso es muy lamentable. Vamos a esperar el informe final, saber si fue negligencia, si fue. Un hijo tuyo, y no quiero justificar nada, tú te descuides un momento y pasa algo en tu casa, ¿cuánto no se han ahogado en piscina? Sí, mucho. Que un momento te ciegan los muchachos, eso es así. Obvio que los que están ahí deben ser un personal preparado, que sepas que todas esas cosas pueden pasar y que hay que cuidar todos esos rangos. Pero, obvio que al final es muy lamentable. Y muy conmovido San Francisco de Macorís, porque no se quedó solamente en el afecto a la familia, creo que trascendió a la familia y que toda la comunidad se sintió impactada. Sí, imagínate, sí, claro, ese sector del pueblo nuevo, ahí es uno de los sectores más populosos de San Francisco de Macorís. Nosotros que tenemos eso segmentado por zona, es la zona más grande, tiene 37 colegios electorales. Ahí caben como dos distritos municipales, o dos municipios, o tres del sur. Patrón, el pasado miércoles, el Partido Revolucionario Dominicano, en voz de su presidente y líder, mi admirado amigo Miguel Vargas Mardonado, presentó una evaluación de la situación del país. ¿Tu opinión al respecto? ¿Qué procura Miguel con ese escenario? ¿Está antecediendo a su presentación de candidatura? ¿Qué es, qué se procuraba con este ejercicio? Primeramente, Miguel es líder de un partido de oposición, que tiene que jugar su papel. ¿Qué es lo que ha pasado a través de los años? Que aquí siempre se ha hecho una oposición artesana. La oposición artesana, que yo digo, en cambio de la oposición moderna, es que la oposición artesana del pasado era denunciarlo todo y no anunciar nada. Entonces, Miguel con este paso no solamente hace denuncias y críticas claras, sino que también hace propuestas. Y lo viene haciendo también en el documento de días antes que hizo con el tema etiano, donde evozó un problema e hizo propuestas importantes para la solución de los mismos. Entonces, en ese tenor, Miguel viene con una oposición positiva, barguandista, proactiva, y le dice al gobierno, estamos mal aquí, 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 y nosotros creemos que se deben hacer correctivos en este campo de esta manera y con cosas claras. Tú no ves que ninguno de los... El alto costo de la vida está golpeando de manera real. Y es verdad que hay indicadores internacionales, pero los hombres virtuosos de la derrota hacen triunfo. En estos momentos que la gente se crece para esas cosas. O sea, yo me acuerdo que una vez, a mí me tocó dirigir el correo, un momento de mucha dificultad, el político había cambiado cuatro directores generales. Y llamo yo a un amigo preguntando, ¿cómo trae esto ahora que me han cambiado? Yo estoy tranquilo, aquí en Pasaporte, yo era director general de Pasaporte. Y me dijo esa persona, lo mejor de ese cargo es lo malo que está, para tú lucirte, a ver si es verdad que tú tienes que demostrar tu capacidad. Entonces, en estos momentos de crisis que los presidentes deben crecerse. No es llorar y que estoy heredando esto de una situación que es del mundo. Mal de mucho consuelo de tonto, decían para el campo mío. Ahí hay cosas que se pueden hacer. Un ejemplo te voy a decir ahora, que no lo había tocado y lo voy a tocar ahora porque hay un economista aquí que está. Aduana. Si usted antes cobraba cuando el valor del flete ha encarecido mucho los productos de importación. Un fulgón de China te costaba 3 mil pesos. 3 mil dólares. 3 mil dólares. Hoy cuesta 16, 12, 14. La media anda por 13, 14 mil dólares. ¿Qué pasa cuando llegue aquí? ¿A ti te compran impuestos por ese flete? En un momento especial, ¿por qué tú quieres venir a vanagloriarte de un crecimiento de las recaudaciones que no lo es porque tú lo estás aprovechando una inflación momentánea? No, no, sobre un valor mayor estás cobrando un impuesto y el impuesto sube. Y el impuesto sube. Entonces, si en verdad, en vez de tú estarme hablando de tasa cero, déjame ese fulgón como cobraba antes a 3 mil dólares, aunque cuente 16 mil, porque es un periodo especial que está ocurriendo eso. ¿Qué tú evitas con eso? ¿Qué cosas que estaban a 300 pesos, que están vendiéndose a 400 ahora, sigan llegando a 300 pesos? Porque tú estás colaborando con una política de gobierno que no te va a afectar porque es lo mismo que tú cobraba antes. Y tú venirme a mí a cobrarme por ese fulgón que vale hoy 15 mil, 12 mil, 13 mil dólares impuestos por eso, para tú decir que está aumentando las recaudaciones. Demostrar una eficiencia que es... Que es a costa del consumidor final, del que lo sufre, del pobre. Claro. Y tú te imaginas cómo eso repercutiría de manera positiva. Ese fue uno de los tantos renglones. Y usted discutía mismo el tema del combustible. Es que en los periodos especiales se toman decisiones especiales para que los pueblos sufran menos ese tipo de cosas. ¿Qué pasó en la pandemia aquí? Se pusieron una serie de ayudas, de los que estaban parados, del aumento a 5 mil pesos de las tarjetas a las familias pobres. O sea, se volcó porque era un momento especial y había que tomar decisiones especiales. Entonces no podemos ponernos a llorar que el mundo tiene. Y si esto no pasa. Entonces tú tienes que tomar decisiones que vayan en beneficio de las grandes mayorías. Y eso es lo que Miguel ha venido planteando en esa situación. Miguel, líder de un partido de oposición, como decía al inicio, tiene sus aspiraciones. El PRD ha entendido que para poder crecer tiene que ir con candidaturas propias a todos los niveles. Y si él lo está diciendo, él es el primero que debe también dar el ejemplo y asumir una candidatura. Que yo se lo he pedido en privado y se lo pido en público también. Que él debe asumir una posición. Y en noviembre el partido va a tomar una decisión y va a fijar posiciones. Entonces eso va a entusiasmar a los otros. Porque tú dices, yo quiero que yo sea candidato, pero porque tú no lo eres. Entonces, en verdad, si tú ves los números en el partido donde llevamos candidaturas, no fue mejor. Donde más candidatos llevamos fue a diputados. Esa fue la que pasó por el 5%, casi 6%. Y en lo municipal también. Donde no llevamos candidaturas, senatorial, no llevamos ni una, ni presidencias, tampoco nos quedamos por debajo de sí. Es obvio que las candidaturas son las que llaman al electorado, las que entusiasman, las que crean pasión. Ese es el motor. ¿Hay entusiasmo y pasión en este momento al acercarse o querer acercarse al PRD? Sí, mira, el primer factor que llama la atención a participar en el PRD es que tiene oportunidades. La gente entiende que el PRM está lleno. Incluso están sacando gente de las direcciones de Dejo. De las direcciones más importantes, gente con muchas condiciones y talento. Y están quedando fuera de la... Entonces la gente dice, ¿y cómo tú aspiras a una regiduría en el PRM? Si ahí se están matando por ella, o una diputación, o una senaduría. Entonces tú vas al PLD, está lleno también. Entonces el otro partido nosotros tuvimos mejor desempeño que él, que la Fuerza del Pueblo. Nosotros tuvimos más síndico en el campo municipal que la Fuerza del Pueblo. Tuvimos más votación que la Fuerza del Pueblo en la parte de diputados congresual. Es decir, que la gente ve en nosotros un partido de oportunidades. Y lo está demostrando la gran cantidad del PRD que se ha visto pequeño muchas veces, que se ha visto dividido muchas veces y que ha sabido resurgir de nuevo, como el ave fénil. Lo demostró cuando Juan Boy, Juan Isidro Jiménez Grullón. Lo demostró con Jacobo y Peña. Lo demostró con Juan Bos, el líder máximo, se fue del PRD, formó el PLD y Peña se quedó en el PRD. Y cinco años después, don Antonio era presidente de la República, el PRD llegó al gobierno. Se mantuvieron y se supieron poner de acuerdo. Después ganó Salvador con Jacobo en el Senado, con Peña al alcalde, con Doha Sela, candidata a Senado. Y ganamos de nuevo. La historia del 90. Cada vez que sabemos poner las cosas, las fichas bien puestas, así fue con Hipólito, Milagro, Feyo, Atuey, toditos fueron en el 2000 y ganamos. Cuando se sabe poner las cosas en su lugar, ganamos. Entonces el PRD lo que tiene que hacer es eso. Hacer lo que hizo Peña en el 90, salir a recorrer el país, que es lo que estamos haciendo nosotros. Un municipio, municipio, distrito por distrito, formando las estructuras del partido. Las masas al final no son de nadie. Lo que hay que hacer es un partido de cuadro. Están saliendo algunas encuestas públicas y el PRD no aparece. Sí, vi ahora una, la más reciente, que estábamos en 2.2%. Y yo, pues tenemos 10, porque cuando nos dan uno sacamos 5. El PRD nunca va a sacar menos de 5 o 6%. Porque el PRD tiene una estructura en todo el territorio nacional. Pero es una estructura para quedarse en ese 5% y tener una participación política o hay... Porque al final vendrá otro acuerdo nuevo. Lo que te estoy respondiendo es que no les lleve de cuando nos dan uno y dos. Cuando nos dan uno sacamos 5, cuando nos dan dos sacamos 10. Si ya no están dando dos es que estamos en 10%. Pero no importa en cuánto estemos, lo importante es que faltan dos años. Y que las circunstancias de ahora no son las mismas, porque ahora no estamos contando con candidaturas en todos los lugares. Y hay mucho entusiasmo en eso. De que no estamos nutriendo del partido más grande que hay ahora mismo, que son los independientes. Si usted mide, los independientes están más grandes que todos los partidos ahora mismo, sacándolo. Cuando usted hace la retracción de todo, usted da cuenta que el sector independiente es grandísimo. Estamos hablando de 28, 30, 32%. Porque la gente no tiene... Porque la gente no tiene... Del estado general. La gente tiene... Cuando usted divide un 68 entre los cuatro partidos, ¿cuánto queda? Entre los mayoritarios. La gente anda buscando alternativas. Ahora, que podría construirse en el PRD. Pero en otros sectores, como la iglesia, jóvenes... Está llegando mucho liderazgo de las iglesias evangélicas cristianas, de las iglesias católicas, diáconos, animadores de asamblea, personas con mucha credibilidad en sectores. Los dirigentes deportivos, liderantes barriales, comunitarios. Entonces, el PRD es la escuela del sector femenino de este país. Tendrá que presentar credenciales pronto, sí. Que se creó con... Todas las grandes conquistas que ha tenido el sector femenino de la República Dominicana ha sido el PRD. El primero que llevó una mujer como vicepresidenta de la República. Fue el que conquistó primero el 33% y luego el 50%. Esos fueron conquistas del PRD. De igual que el campo municipal, todos los crecimientos que ha habido en la municipalidad, en la República Dominicana, es fruto del PRD y de tantas mujeres. La primera vez que aquí hubo muchas mujeres gobernadoras fue cuando el PRD fue gobierno. Es decir, que esa impronta legislativa y ejecutiva del PRD en el ejercicio que le ha tocado gobernar ha sido de mucha participación al sector femenino. Pero hay un aspecto que yo siento timidez, Luis Ernesto. Y yo sé que tú tendrás una respuesta, por lo menos para nosotros y nuestro público. El presidente Miguel Vargas, que tiene un perfil de estadista indiscutiblemente y lo ha demostrado, hace una presentación el pasado miércoles. Y dos, tres días después aparece el secretario de organización ripostando, desmeritando ese ejercicio que ha hecho el presidente del partido. ¿Qué se lee cuando desde la estructura interna alguien asume este error? Es una quinta columna, es un caballo de Troya, tiene un encargo del gobierno. ¿Qué es lo que está pasando ahí dentro que nadie pone en blanco y negro el comportamiento de algunas acciones que parecen traidoras? Mira, yo he decidido a ese tipo de cosas ni referirme, porque no quiero tocar ese tema, porque ese no es el enfoque de nosotros, ni podemos deviarnos a que eso sea el enfoque de nosotros. Nosotros tenemos otra misión, es que Miguel sea candidato, que Miguel sea presidente de la República, que el PRD tenga un buen desempeño en esto y todas nuestras energías van concentradas a crecimiento del PRD, buen desempeño del PRD, y hasta esos compañeros que hoy nos coinciden con nosotros en su momento también tengan que unificarse para venir y sumarse al PRD y a esta candidatura. Yo creo que sí, entonces por eso no voy a tratar, no voy aquí a coger un momento para dedicarle tiempo a lo que no es el objetivo, en el caso mío, y creo que debe ser el norte del PRD. No es que nos dejemos desviar la atención de lo que estamos haciendo, que lo estamos haciendo bien y que estamos creciendo, y que estamos haciendo la estructuración del partido, la reestructuración del partido, ya la tenemos ejecutada en un 96%, 97%. O sea, de aquí a diciembre nosotros concluimos con eso y llevamos un proceso de inscripción, tú viste que entregamos 185 mil a la Junta, ahora vienen más de 185 mil. Entonces, en ese enfoque que nosotros estamos, y nada nos puede desviar de ese enfoque que no sea el crecimiento del PRD, la candidatura de Miguel en noviembre, si se anuncia salir, a venderla, salir, ¿por qué? Porque Miguel tiene demasiadas condiciones. Tendido condiciones, Miguel ya fue candidato presidencial, Miguel en su ejecutoria que le ha tocado desde la CAS en el gobierno de Salvador José Blanco, ministro de Obras Públicas que se ganó, o secretario en ese momento de Estado de Obras Públicas, que se ganó el nombre del superministro por una ejecutoria que está ahí sembrada. Si no hubiese Estado Miguel en Obras Públicas, no tenemos juegos panamericanos. No tenemos juegos panamericanos. Fue ahí, él buscó un grupo de empresarios del sector inmobiliario, le dijo, yo quiero, nosotros vamos a buscar los terrenos, ustedes van a construir, van a vender, y nos tienen que facilitar las instalaciones para los juegos panamericanos. Y esa fue la primera alianza público-privada que se hizo de verdad aquí, en este país. O sea, hoy que hablan de alianza público-privada, Miguel es el promotor, el ideólogo de eso, y el ejecutor de la primera alianza público-privada de este país. Pero todo lo que usted ve aquí, autovía del este, autovía del sur, autovía del norte, del nordeste. Las circunvalaciones, todos fueron proyectos. La inauguró León, por eso lo dejó Miguel ejecutado un 70%. Pero todas las otras cosas que se han hecho, también la dejó Miguel ahí, y la circunvalación fue un proyecto de Miguel, que se quedó hecho ahí. Pero la gente también quiere ver... Pero ahora vamos al canciller. Miguel es una figura. Ahora vamos al canciller. Perdón. El canciller, estamos hablando, ¿tú sabes lo que es establecer las relaciones diplomáticas con China? ¿Qué significa eso? Sin generar rochas ni problemas con nadie. Exactamente, eso es lo primero. Pero estamos hablando de que tú buscaste un socio comercial, de 23 millones lo cambiaste por uno de 1.400 millones. Aunque le costó el gobierno al PLD. Aunque lo que costara, por eso son cosas que quedan para el país. No creo. Ese puede ser... Ese factor es el que menos yo creo. Porque hubo... No, Pompeo estaba... Estamos hablando de 16 años de ejercicio gubernamental. ¿Qué partido? No, yo digo el último periodo. Dura, por favor, ya tenía 16 años de manera consecutiva un partido. Búscame uno en América Latina, ya eso no se usa. Partido de cuatro periodos en América Latina. En Estados Unidos, no, yo me acuerdo la última vez, Franklin Delano Roosevelt fue el único que ganó cuatro periodos consecutivos en Estados Unidos con los demócratas. Yo no me acuerdo otro. Entonces, ya eso en estos tiempos difícilmente tú lo consigas de manera democrática. Ahora, si es una dictadura, tú consigues 10.000, el tiempo que tú puedas. Pero en términos, en cosas democráticos, yo creo que hay muchos factores que no tienen que ser el chino. En el tema de la cancillería... Porque los dominicanos en las encuestas se veía como hablaban de esa negociación. La mejor exposición con el tema migratorio la ha mantenido Miguel Vargas. La mantuvo Miguel. Luzó un vacío después de la salida de Miguel. Exactamente. Después de eso, estamos hablando de la excepción de visados que tuvo el país. Eso da fuerza a tu pasaporte, categoría. Sí. Porque te está diciendo a los países que van, tu nacional es tan bien que no tienen que quedarse en el mismo. Por eso te doy confianza. 43 países. 48 países. 48 países. Entonces, estamos hablando de una ejecutoria en un campo gubernamental importante. Entonces, exitoso en el campo privado también. Un empresario sumamente exitoso en el sector inmobiliario y de bienes raíces en el país. Y unas relaciones internacionales también envidiables por su liderazgo en la Internacional Socialista que ahora tendrá el presidium en Nueva York y en noviembre tendrán ya el Congreso de la Internacional Socialista donde se elegirán nuevas autoridades a nivel mundial. Y Miguel tiene un liderazgo a nivel de América Latina incuestionable que se ha mantenido como presidente. Entonces, tenemos a Miguel candidato en noviembre próximo. Sin duda, sin duda. Y será un buen candidato. Y yo que estoy viendo las pasiones que se están generando, el entusiasmo que se están generando, me estoy dando cuenta de que vamos a echar el pleito. Luis Ernesto, vamos a hablar de ti la próxima vez que nos encontremos aquí. También de tu candidatura y qué va a pasar en San Francisco de Macorís. ¿Te parece? Estoy en la suya ahora apoyándolo. Gracias, Luis Ernesto Camilo. Suerte. Suerte con los gigantes. Los gigantes van bien. Son las águilas chiquitas. Los campeones. Las águilas chiquitas. Gracias, Luis Ernesto. El hermano menor. El hermano menor. Son del Cibado. El Coyito. Gracias a Luis Ernesto Camilo por haber estado con nosotros. Luna Valiente y yo nos vemos aquí en el día de mañana. ¿Qué? Gracias por ver el video.